Yo no gano, ellos pierden. Amigos, ahora sí, tenés cuidado que ahora tenés otro cubano en frente. El que más sabe el cubano en frente. Acá no es lo mismo. Tenés al que más sabe, Yoshi, ¿qué dice usted? ¿Quién es el que más sabe de esto? Acá hay respeto, yo inspiro respeto. A mí se me respeta, Yoshi. Me ganó 3 por tiempo. Uy, el sabrón se fue silenciosamente. La semana pasada gané 3 por tiempo. ¿Qué hacía? ¿Que haga una fiesta para irse? ¿Se saludo o no? ¿Se pide nada? Se va el tipo. Ganás que 3 y chau. No quieres saludar a nadie. El del frío, está bravo, el del frío. Son personas hoscas. ¿Vale por tiempo? Vale. Bueno, terror. Te tenemos fe acá. Sos el que más sabe de esto. Él juega y no mira lo que hace el contrario. No, no, para qué va a mirar. Pero mirá el peón 5 que le metí ahí. Y el peón 5. ¿Qué te importa el peón 5 y el peón 7? Mirá dónde va eso. Te van a entregar. Te van a entregar en cualquier momento. Viste lo que yo te digo. Viste lo que yo te digo, no? Viste el fully eh. Toca como 3 veces el reloj. Así lo rompen, no? Bien. El reloj murió, no? El reloj se rompió. Lo enterramos. Estás loco con los palos. Deben estar en un cementerio. Ya tengo unos cuantos cadáveres. El relatorio y todo del hicimos. Oh! Cuidado. Cuidado con las hermanas superioras. Un jaquecito. Un jaquecito. Una barra tenés tocado dos piezas. Vamos a ver dónde mete la dama. La dama. Y tenés una. Tienes un problema con la dama. Tenés una, levantate. Tenés una. Ni la cual. Ni la torre tocada también eh. La torre, el caballo y la dama. Che, pero no te pongas así. ¿Qué? Tres tocadas. Por favor. Tres tocadas. No, no, no. Las tres marías que les amo. Qué horrible Jordi esto. Qué horrible Jordi. Entraste, entraste, te dije que entraste en un delirio. Qué horrible Jordi. Se nos fue los dos cubanos en línea. Pa' mal Jordi. El monstruo le dio, le dio pasaje pa' La Habana. A los dos. En fair clase. A los dos. Bueno. ¿Y sin escala? ¿Te toca? Andá calentando el chichero. A la cancha. Josi, no te hagas pegar en el piso, levantate. No te hagas pegar en el piso. No te hagas pegar en el piso. Si, las dos piezas tocadas. Y ahora va a ser barato. Pero tenés que tomar en cuenta que el tipo queda con dos alfiles. Que no es lo mismo que. Dos alfiles y 40 pies a menos. Pero me han sido buenos alfiles blancos. Hizo todo. Que horrible. Que horrible. Que horrible. Yo no sé. No hay vida acá maestro. No hay vida. Nunca hubo. Esa era una blanca. Y vas a sacrificar ahí. Si, va a entregar. Va a entregar por amor. Perfecto. ¿Vas a entregar las torres? Ah no. Mirá lo que me hizo. Tení un jaque. ¿Qué? Un jaque no te puede dar. Mirá lo que me hizo. Si, si. Pero mirá lo que me hizo. Es muy peor. Dale otro, dale otro. Be care fully eh. Se complicó mucho. Ojo que estás con el que más sabe este deporte. Be care fully eh. Está callado. Está callado. Dale un brote psicótico ahí. Es capaz de ganar. Es capaz de ganar. Es capaz de ganar. Es capaz de ganar. Si el jaque era de dama. Tranquilo, tranquilo. Si el jaque hubiera sido de dama. Hubiera sido mucho más productivo. Tranquilo, tranquilo. Esa pavada. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo Sutanini. Toto tiene su cosa. Ah tu ha calculado. Quiero hacerme. Tranquilo Sutanini. Tranquilo Sutanini. Por lo que sabemos de este deporte. Que somos nosotros solos. Vamos a preguntar si quiere cambiar. No, no. De cambio ni de gobierno. Eso ni en pedo. Ni de gobierno. Ni de gobierno. No. Buah. Se terminó. No, no. Todavía no se acabó. Todavía no se acabó. Si hay jaque ahí, no? Y eso pero se... Jaque triplete. Pero se come. Se da muerte. ¿Y por qué no comiste? Cállate. Si ponía la torre, no? Alfil por caballo. Si, dama por ti. Y bueno, ¿y qué va a hacer? Pero no lo hice. ¿Era alfil por qué? Alfil por caballo. Alfil por caballo. Alfil por caballo. Comételo ahora enfermo. No vi eso. No vi eso. No vi eso. No vi eso. Comételo ahora. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ah, se queja. ¿Qué está haciendo? Yo hay que comer, a mí que me importa. Yo tengo que comerlo. ¿Por qué le diste otro hacker enfermo? No hay mate acá. Creo que es mate. Creo que es mate. Creo que es mate. Es mate. Me queda tiempo. No digas. Qué horrible fue esto. Se nos fue el terror. Dejate la silla vacía, mirá. Ganó el monstruo Tranquilman, eh. Bien monstruo acá. Todo se comió con ese pincho. Gracias. Gracias.